El coronavirus es una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud que preocupa cada vez más a los hermosillenses. Como gobierno municipal, nuestra labor está enfocada en prevenir e informar. Y como la prevención inicia en casa, como ayuntamiento tomaremos las siguientes medidas. El primer paso es asegurar que nuestros empleados operativos y de oficina estén libres de síntomas. En caso de que algún trabajador muestre alguno, informaremos a las autoridades de salud para tomar las medidas necesarias. Los trabajadores mayores de 60 años podrán ausentarse a partir de mañana de sus labores y serán llamados nuevamente hasta el día 17 de abril. Cada director tomará medidas y ajustará horarios por turnos. Algunas funciones podrán desempeñarse en casa. Posponemos cualquier evento, curso o taller masivo del municipio por tiempo indefinido. Suspendemos a partir de mañana martes 17 la actividad de los centros comunitarios, deportivos, bibliotecas que dependan del municipio. En el caso de los jubilados y pensionados que reciben su cheque o recibo en Palacio Municipal cada quincena, aplicaremos el esquema de pago por turnos y horarios predeterminados para evitar la coincidencia de más de 20 personas en la fila. Suspendemos actividades en todos los centros asistenciales y estancias infantiles del DIF, excepto las oficinas generales donde también se concentra el área de salud y la Procuraduría de la Defensa del Menor. El trabajo de bacheo, de vialidades, de recolección de basura, alumbrado público, parques y jardines, continuará de manera regular, pero iremos tomando medidas para disminuir los riesgos de contagio. Los servicios de la ciudad funcionarán con normalidad, pero implementaremos un sistema de trámites en línea para que no sea necesario acudir a las oficinas en la mayoría de los trámites posibles. Las oficinas de atención ciudadana solo van a funcionar a través del teléfono 072. Tengo el deber político y moral de solicitarle al sector empresarial tomar medidas en los próximos días que permitan a sus empleados trabajar desde casa o incluso considerar su cierre para prevenir el contagio. A todos los ciudadanos de Hermosillo les pedimos tomar precauciones y ser conscientes de la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades de salud. A todas aquellas madres y padres de familia que por motivo de la cancelación de clases deban permanecer en casa al cuidado de sus hijos, se les extenderá un permiso especial del 18 de marzo al 17 de abril. Creo que es muy importante quedarnos en casa. Quien se quede en casa se protege, quien se quede en casa se cuida. Quedarse en casa significa que no pase nada. Es fundamental que hagamos conciencia. La gran diferencia de una sociedad responsable es que hoy asuma la gran posibilidad del contagio. La única manera de evitar que esta pandemia también se presente en Hermosillo de una manera feroz, como ha sido en otros países, es que ustedes se protejan. Visitemos menos a nuestros abuelos, que son la población más vulnerable. Todos aquellos que reciban familiares que viajaron deben tener conciencia y quedarse en casa. Las reuniones familiares, las fiestas, las bodas, las quinceañeras, los eventos, los foros, los congresos deben ser pospuestos. Es muy importante que tomemos conciencia. Hay muchas personas en el mundo que hoy ya perdieron a sus familiares. Que en Hermosillo sea pues un motivo hoy de estar en casa con nuestros hijos y vamos a seguirles informando todo lo que nuestras autoridades federales y estatales del sistema de salud nos estén comunicando. Gracias por su apoyo y sobre todo mucha paciencia. Vamos a salir juntos bien de esta gran oportunidad de hacer familia y de cuidar a nuestros hijos. Muchas gracias.